Vamos a ver ahora este campo tan importante que es que estamos empezando a ver lo que es los accidentes, sobre todo de los camiones. Y Scania tiene una nueva generación de camiones, como nos lo explica aquí Dan Lofton, junto a lo que es el muñeco, lo que es las pruebas. Todo tan y tan calculado que una tras otra vez, como pueden ver ahí en ese piso, hay unos vidrios, abajo hay cámaras, todo medido al milímetro con los focos iluminando, cámaras en cámara lenta, en cámara rápida. Y ahí es donde a diferentes velocidades, sobre todo prueban lo que es muy importante, como nos explica Sofía Sandin, de esta nueva generación de Scania, de los nuevos camiones. Son barreras con ángulos y luego de eso, de haberlas grabado perfectamente y poder sacar los cálculos, se van a campo traviesa. Es donde tienen las cabinas identificadas y aquí van a 65 kilómetros por hora, que es la velocidad de la autopista y van generando, induciendo a los Scania a tener este tipo de situaciones. Y vean, ustedes ponen ahora aquí a los muñecos, a los que ellos están ya identificados con sensores y ahí es donde a 65 kilómetros por hora, esto está un vehículo ya autónomo, para todos los que dicen que eso todavía falta. Ya los autónomos los tenemos aquí y están inducidos y sobre todo para lo que es la nueva generación de bolsas de aire, las laterales. Aquí tenemos diferentes tipos de accidentes y este es Thor, lo último de lo último en cuanto a un robot identificado. Y una de las grandes ventajas, está construido más como un humano que los anteriores que teníamos. Los avances que estamos haciendo con Thor son unos avances que están sirviendo muchísimo para lo que es la seguridad a bordo. Inclusive hasta en los materiales que estamos utilizando para construir a Thor. Va totalmente conectado, el vehículo también es conectado autónomo, ahí lo tienen. Y autónomo también se va contra la barrera que está hecha a especificaciones de las autopistas modernas. Qué interesante, ¿verdad? El poder contar con todas esas primicias automotrices aquí en Automundo y estar enterados de lo que es cada día más un mundo seguro en las pistas. Ahora, ya todo depende de los pilotos y más de las autoridades que como niños en el colegio les digan esto es lo que se puede y lo que no se puede hacer y controlarlos. Automundo, contenido original.